Ahora, porque nosotros hemos cubierto el internamiento en un centro de rehabilitación de Angie Jibaja, sin embargo, ella parece que a través de su community manager hoy día se despertó de mal humor y puso todo un comunicado a la nación donde insulta diestra y siniestra al programa. Nosotros, Angie, lo único que queremos, dicen que el monstruo ha resucitado, el monstruo Magali está nuevamente aquí para hacer daño, y lo único que queremos es que nosotros, que te recuperes por tus hijos. No queremos que te quiten a tus hijos, pero creo que todos los niños, y es el bien mayor, son los niños que tú te sanes y te cures para ellos. También hablas de que nosotros acá conocemos de farmacodependencia en este programa y de depresión. Ciertamente, fui diagnosticada a los 23 años como depresiva, siempre busqué ayuda, nunca estuve haciendo escándalos, ni tampoco estuve poniéndome de víctima y haciendo escándalos en televisión. Si tú tienes un problema, y si yo he tenido problemas, yo he descendido a los infiernos, pero he descendido a los infiernos y he salido de ellos sola, sola, fuerza de voluntad, ayuda, mucho amor y pidiendo ayuda a las personas que te lo van a dar, pero no dando lástima y haciendo papelones en televisión como tú, que eso sí es lo lamentable.